¿Cómo están? Bienvenidos al segundo stream del día Acabamos con League of Legends Vamos a jugar Resident Evil 2 Probablemente me lo pase completo Hoy, así que Estén atentos Probablemente duremos unas 4 horas de stream Jugando este maravilloso título Y me lo pase completo Quiero hacer todos los puzzles Quiero abrir las cajas fuertes Que dejamos en el episodio pasado Que duró una hora Porque se fue la luz La luz puede irse en cualquier momento Puede que esto lo dividamos en algunos capítulos Así que Bienvenidos al streaming Vamos a configurar algunas cosas No es costumbre ¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver Ok ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 No, yo me siento heavy, chilling. El Resident Evil 8, increíble. Un juegazo. Entonces, fue aquí, ¿verdad? Él me dijo que arriba se podía salir, como que podíamos ir por allá a explorar. Pero, yo primero voy a volver por aquí porque lo dejamos... Dejamos una zona sin explorar, que fue la tercera planta. Entonces, por aquí se supone que lo hemos hecho todo, menos la caja fuerte. Que ya hay que ver cómo el asunto de los códigos, investigar eso para poder abrir esa caja fuerte. Entonces, me voy por aquí para llegar a la tercera planta, que ahí es donde no habíamos explorado hasta ayer. Que lo dejé. Donde sale un monstruo rarísimo que es ciego. Solamente escucha. Entonces, ahí fue. No, es más arriba. ¿O no? ¿A dónde era? No era por aquí, ¿no? No, porque... Oh, sí, 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 sí. Claro, es que hay otro sitio que se parece, fíjense. Aquí es que sale. Míralo ahí. ¿Pero qué? Entonces, aquí hay una nota. Y el pana de la nota dice que... Mira, considera esto un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir vivo. Mantener los ojos abiertos si veis a esos cabrones que parecen desollados en vida. Los leakers. Son ciegos, pero sus oídos lo compensan con creces. Así que mientras no vayáis por ahí a lo loco, a tiro limpio, deberíais poder pasar desapercibidos, creo. En cualquier caso, haced como mi abuela y moveos a paso de tortuga, ¿entendido? Y eso. Yo lo que no sé es cómo caminar a paso de tortuga. Yo creo que es así, ¿no? Como él va ahora, ¿no? Claro, claro, es así. Esto es caminar a paso de tortuga. Y aquí fue que se fue la luz ayer. Así que aquí fue que lo dejamos. Ok, pólvora. Viene esto para tapar las ventanas. Eh, qué raro que este muñeco. Y aquí fue que lo dejamos ayer. Entonces, esa mierda debe de estar por ahí, ¿no? ¿Esto está vivo todavía? No mames. No tengo cuchillo aún, pero quiero explorar esta zona también. Porque, déjame ver si hay algo por aquí. Mira, balas. Vamos a combinar. ¿Qué más hay por aquí? ¡Ojo! Garabatos de alguien. Malditos imbéciles trajeados. Me han... Me han echado con lo que he hecho por ellos. Pero si tiene que ser así, que así sea. Me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda. He encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado C4. Tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista, amigos. Pero acabar tan pronto no es divertido. Así que mejor le doy a ese lunático con delirios algo por lo que chillar de verdad. Sí, quizá le dé un juguetito y le diga mata a alguien. Mata a quien esté a tu lado y salvaré a los otros. Me pregunto qué hará. Hablas de justicia y orgullo, pero ¿cuántas veces arremetiste contra mí, tu superior? Si eres tan buen poli, tan bueno que debías morir. Dios, qué divertido. Me hace falta música. ¿Pero a quién carajo le habla? Ok. Esto. Let's go. Bien. Tenemos más espacio ahora para meter objetos. Esto fue lo que pasó, ¿no? Los metió a todos aquí. Y hay un medallón ahí, ¿no? Claro, eso es un medallón. Para abrir el pasaje al garage. Pero entonces, falta algo aquí. Sí, falta un dispositivo para detonar el C4. Entonces, en la nota, el pana, detonarlo. Tengo que detonarlo, ven, en verde. Me hace divertido, así que mejor le doy a ese lunático con delirio, salgo en que chillar de verdad. Sí, quizá le dé un juguetito y le diga, mata a alguien que esté a tu lado. Pero, ¿a quién él se refiere? Me pregunto qué hará. Hablas de justicia y orgullo, pero ¿cuántas veces arremetiste contra mí tu superior? Si eres tan buen poli, tan bueno que debías morir. Dios, qué divertido. Me hace falta música. Bueno, no sé a quién se refiere él, ¿no? Pero, bueno, los llenó ahí de C4. Hay que detonar eso para buscar ese medallón. Ok, entonces, de momento, no hay nada más aquí, ¿no? En esta habitación. Tenemos unos zombies por aquí. No sé qué, aquí se puede bajar. Quiero ver qué hay arriba primero. Voy a ponerlo... Ok, por aquí no se puede saltar. Y hay otra puerta de aquel lado. Vamos a limpiar esto, porque aquí vamos a tener que hacer un par de cositas. Ok. Esta zona la vamos a limpiar, ¿verdad? Ok, esto es para pasar, ¿no? Ok. El gordo no murió bien. Vamos para tu casa. Tampoco. Pero ven acá. Somos locos, eh. Ok. Falta algo aquí para mover esto, ¿no? Falta algo aquí. ¿Verdad? No lo tenemos tampoco. En el mapa sale marcado esto, ¿sí? Gato mecánico. Válvula y cerradura con dial. Sí, claro. Sí, aquí está la válvula. Pero esto... Esto ya sabemos. Falta esto de la válvula. Falta... Aquí lo de poner. Un palo, me imagino. Y esto que ya lo podemos abrir con la llave. A ver. Esto va a la salida también. O va hacia otro lado. Ok. Esto va hacia la salida de ese lado. Ok. Libro rojo. ¡Oh! El libro de la estatua, ¿no? De la nota. Yo creo que sí. Vamos a ver. Míralo ahí. Este es el libro. Falta el cetro todavía. Yo lo que no sé dónde está... La estatua. ¿Y esto? Ok. Un medallón. Uno de los medallones, gente. Vamos a ver. La nota. Míralo aquí. Gold estatua. No sé. Los tres medallones que van aquí. Entonces es... El del león, ¿verdad? León. Ramita y águila. No, este es un... Este no es. Este no es un león. Vamos a ver. A ver. La nota de alguien. No sé qué. Ok. Ahí está. Este, este es. Uf. Esto no sé qué es. Escorpión. Y tarro. Pero lo primero se ve raro. Escorpión y tarro. Es esto lo primero, ¿no? Esto. Escorpión. Y un tarro. Míralo aquí. Ahora sí. Tenemos la medalla, chicos. Medallón de unicornio. Ok. El primer medallón. Y por aquí, ¿qué era lo que había? Ah, esto no abre de este lado, ¿no? Ok. Ah, bueno. Viene algo por ahí. Esto. Vamos a poner esta pólvora por aquí. Y a ver qué tal. Ok. Pero ese es el gordo, loco. Y se para otra vez. Un cuchillo. Bien. Me encanta. Vamos a ver. Vamos a poner. Voy a poner. Esto se usó ya, ¿no? Una llave gastada. Pero esta llave se usó ya. Se puede descartar. Examinar. A ver. Encuentra. Llave de almacén. La llave de almacén de la gasolinería. No, pero esto ya no se va a usar más, la verdad. ¿Qué? ¿No se puede? Ok, sí. Bueno, vamos allá. Cuchillo. Let's go. Se puede sacar aquí. Y ya tenemos un cuchillo. Eso es lo que me ha faltado. Bueno, podemos salir del tazón, entonces. Vámonos de aquí. Ok, abajo. Ah, pero otro medallón, papá. Oye, pero había otro medallón aquí cerca también. Oh. Ese no lo había visto, pero estaba aquí mismo. Ese es el medallón del león. León, ramita y águila. Ok. León. Ramita. Y águila. Ok, pero mira que bien. No, no se puede combinar. Vamos a dejarlo ahí. A poner el primero. Y el segundo. Yo tengo por ahí... También porque debería guardar algunas cosas. Vamos a guardar. Para no tener todo eso ahí. Ok. Vamos a guardar el libro. La llave no. Vamos a guardar la pólvora. La pólvora. De momento. Y esto también. Esto no... Lo voy a poner de momento. Y nos fuimos con eso. Entonces... Aquí se pueden ir poniendo ya los dos medallones. Vamos a coger otro. Poniendo dos medallones por ahí. El siguiente. Ya tenemos dos medallones, chicos. Falta uno. Y este... Se desbloquea con el C4. ¿Verdad? Me gustaría ponerlo los tres juntos. Vamos a ponerlo los tres juntos. Aunque no sé. Tal vez me desbloquee una pista, ¿no? Si lo pongo ahora. Puede ser que me desbloquee algo. Digo yo. No creo. Así que... Vamos a... Pero lo voy a poner. Ya me la subo. Vamos a ponerlo. ¿Por qué no? Ok. Ya se abrió el guito. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. El pasaje aún no está abierto. Bueno, pero se va abriendo poco a poco. Entonces... Ok. Estas son las salas, ¿no? Nos falta explorar esta sala, la verdad. Esta no la hemos explorado mucho. Y falta un fusible ahí. Caja de fusible. Pero primero vamos aquí arriba. Donde me dijo el poli. Tiene que haber algo. Resident Evil 0. No, no he jugado al 0, ¿no? No he jugado ni al 0, ni al 1. Tampoco. Voy a ver si lo juego más adelante. Los únicos que me he jugado es el 4. El que me estoy jugando ahora. El 3. Vamos a ver. Aquí va. Ok. Ok. Lo que pasa es que no recuerdo mucho. Aquí hay otra caja fuerte. Y... Esto de las cajas fuertes. Es que hay notas. Y yo creo que en las notas está la clave de esto, ¿no? Esto me habla de Raccoon City. Que hay un orfanato cerca también. Que está controlado por Umbrella. Vamos a ver. Aquí se usa esta llave. Y abrimos. Organizar objetos tab. Y a ver. Ok. Vamos a poner esta tabla aquí. Aquí hace falta algo también para abrir. Ok. Aquí está la estatua, ¿no? Artículo. El rubí que cautivó a Eduardo. El príncipe negro. La perla que la reina del Nilo dejó seca. El diamante que llevó a una reina a la guillotina. Las historias sobre el atractivo de las joyas son interminables. Esta misteriosa gema roja es la última en brillar con luz propia. Como las otras joyas, su origen es desconocido. Se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de una noble. Y que fue dedicado a un rey sabio. Este otoño, la piedra envuelta en leyendas será expuesta. Expuesta durante su subasta. Seguro que acudirán muchos entusiastas. Pero, queridos lectores, es sabio ser cautos. Pues la maldad se oculta tras la belleza. Esta joya ha transformado a nobles que amaban a súbditos en despotas peores que... No sé qué. O es la historia de la joya esta, ¿no? No hay nada importante. Y aporte a la historia. Uy, con esto vamos a buscar la escopeta. Bien. Bueno, podemos ir directamente hacia la escopeta, ¿no? Esto no se rompe. Parece. A ver. Oh, pero tiene ya... Ok. Pues solamente hay que ponerle el libro, gente. Bueno, esto también, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle esto. Usar. Y el libro ahora, ¿no? No, pero... ¿Qué pasa? Ah, es que hay que combinarlo primero. Ah, pero el libro yo lo dejé por allá, ¿no? Hay que combinarlo y ponerle el libro. Vamos a ver. Y así mismo busco por ahí mismo la escopeta. Vamos a ver. Voy a buscar la escopeta. Y... Y el libro. Bueno, el libro lo combinamos con la mano. Lo ponemos. Y la escopeta. Que no solamente había una escopeta ahí, creo. Vamos a ver. Ok. A coger el libro rojo. A ver. Vamos a combinar con la mano. Brazo izquierdo con libro. Y ya está. Entonces la escopeta... Estaba en la habitación esta. Ah... Que podemos ir por aquí. Claro, por aquí es más rápido. No, no, no. Por abajo. Por abajo es más rápido. Por aquí. Realmente. Vamos a ver. Ojalá no separe ningún zombie, papá. Aquí está. Y falta una tecla también. Para coger... Esto para ampliar. Ahí estamos. Voy por loca. A ver. No, 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 no. Ok. Yo dije, pero ven acá. El escopete que yo quiero. Le copeta abarca dos espacios, ¿no? Uno. Let's go. No, pero voy a ponerlo en el dos, ¿no? Acceso rápido. Uno, uno, uno. Ok. Ahora sí, papá. Tenemos la copeta, gente. Muy bien. Esto es potencia. Esto es potencia. Esto es potencia. De arma. Entonces. ¿Qué hay por aquí? Dos, cero, tres. Pero me falta una tecla todavía. Ok. Tengo una tecla aún. Así que por aquí no había nada de momento. Yo tengo una teoría con las notas estas. Y es que... Puede ser que esto tenga una combinación de la caja fuerte. 25 de septiembre, 28 de septiembre. Puede que esas sean las combinaciones, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. Porque es que yo, pues, nos... Hay que seguir explorando para descubrir esa combinación. Bueno, por aquí. Hay que entrar a la oficina y salir. Ah, esta no abre. Esta es la oficina. Salimos y a ponerle el brazo con... La... Con el libro arriba. Me falta un medallón, ¿verdad? Que es... Es que hay que detonar... Un... Una pared. Entonces hay que detonarlo. Que tiene un C4. Hay que detonarlo. Déjame ver. Ok. Cierro por aquí. Y suena algo por ahí. ¡Bum, bro! Se acaba de estrellar algo. Feo, feo. Un helicóptero. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Han escuchado eso? Ay. Un saludo, Andrés. Aquí estamos. Oh, era esto lo que me iban a dar, ¿no? Ahí está. Pero a esto se le quita el rubí, me imagino, ¿no? Vamos a examinar esta cosa. Examinar. Espacio. Ok. Objeto clave. Una gema de aspecto caro. Objeto clave. Esto es un objeto clave. Esto va en algo, ¿no? Bueno, pues ahí me lo dejo. Es como una llave. Es para abrir algo, me imagino. ¿Qué pude haber dejado? No. No, nada, nada. Ok. Se estrelló un helicóptero, ¿no? Son una cosa durísimo. Míralo ahí. Damn. Fighter. Bueno, ahí estamos. El helicóptero se estrelló. Yelvita. Está por ahí. Que lo podemos ligar también. No, lo usé. Le iba a dar a combinar. Qué mal, papá. Eh, bueno. Ok. Oh, Claire. Se prendió el helicóptero. Claire. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Eh, por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Bueno. Ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Leer, debes irte. ¡Ya! Eh. Saldremos de esta. Los dos. Ok. Marvin. Tengo un problema. Los zombies me rodean. Marvin, ¿me recibes? Marvin. No lo coge Marvin. Mierda. No lo coge Marvin. Combinado. Ok. Se pueden acumular esto. Oh, ya. Tenemos las pinzas. Ok. A ver. Bueno, esta era la única salida de momento, ¿no? Joder, Fernanfloo. 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 No. No, 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 no. Mi cuchillo. Me lo devuelve Fernanfloo. No, no debí darle espacio. Ah, ok. Si se puede. Si se puede coger. Tú ves, aquí si se puede poner esto. ¿Ven? Aquí si. Que aquí hay cosas que hacer. No quiero que me interrumpa, mera. Esto es lo primero. Si abriré esto aquí. Un saludo, Joy. Georges. Bienvenido al streaming. Ok. Granada cegadora. Esto viene bien para los monstruos estos que son ciegos. Pólvora. Esto no lo puedo ligar ahora mismo con nada, ¿verdad? No. Con nada. Ok. Aquí no estará la otra tecla también. Que falta. Estará por aquí. Hay que seguir explorando. Ok. Esto para poder llegar al otro lado. Y aquí otra caja fuerte, me imagino. Oh, la manivela. No, esto sí. Esto sí hay que usarlo. Lo puedo poner donde. Voy a quitar el cuchillo, ¿no? Voy a quitar el cuchillo. Descartar. El cuchillo no le queda nada ya. La llave la puedo descartar. O sea, que esta llave ya no se usa más. Examinar. Una llave en forma de pica. Esto no se usa más ya. Fíjense que cuando tiene esto de aquí, es porque ya no se usa más. Pues yo lo voy a descartar esto. Ok. Pólvora amarilla. Esto se combina con otro tipo de pólvora. Ahí estamos. Entonces. Ok. Aquí. No va nada. Ojo. El componente eléctrico. Esto también me lo voy a llevar. Vamos a descartar aquí. Voy a descartar el cuchillo. No voy a usar más. Y me llevo el componente eléctrico. Ok, chicos. Con esto es suficiente. Me dice que me he dejado algunas cosas aquí también. Así que podemos devolvernos a buscarla luego. De momento aquí no hay más nada, ¿verdad? Casi siempre hay una caja fuerte por aquí. Pero de momento no veo nada. Vamos allá. Ok. Bueno, por esto se pone aquí mismo. Y la puerta se abre completamente. Ok. Vamos a ver a Marvin. Que no cogía la llamada. No respondía. Esto. Esto es para sanarse, ¿no? Sprite de primeros auxilios. Yo aquí voy a meter... Un par de cositas. La granada cegadora. Pues es bueno tenerla por ahí. Escopeta. Una de esto para sanarse. Y un spray. Spray curativo. Restora toda tu salud. Pero voy a dejar uno. Como... No me ha dado problema el juego de momento. No me he topado de que con... Eh... Con... Como que... No me han tocado mucho. ¿Cómo deja así? Marvin. Aún vive. Aún vive. Pero se está transformando ya, Marvin. Lamentablemente. Eh... Ahora con esto. ¿Qué era lo que nos faltaba por abrir? Nos faltaba un par de cositas. Con la manivela. Con la manivela. Un par de cositas, en verdad. O sea que del otro lado. Lo que hay es pólvora ahora mismo. Déjame combinar la pólvora. Volvé y combinar la pólvora. Y volvé al otro lado con la manivela. A ver qué lo que es. ¡No fascinante! No! 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 Y volvé al otro lado con la manivela. ¡Vamos la otra das! No! 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 Ok Entonces Esto se puede combinar aquí Cartuchos, excelente Tengo un par de cartuchos más guardados, creo No más recuerdo Que eso también me va a ayudar Entonces Ok Nos vamos con eso De momento La maribela No recuerdo Dónde era que Que había que ponerla Ok Ya recuerdo Dónde era que había que ponerla Ya recuerdo Es por aquí Oh, pues sí que salió otro Aparta Es aquí que iba a ponerla Aquí Aquí Ok Ok Entonces La combinación de esto Todavía no sé Cuál es la combinación Pero Mi teoría es Que aquí tiene que estar De las personas que escriben Estas notas Las iniciales De la persona que escriben Estas notas Tiene que estar La respuesta Esto pero Pero va Este que Ok Luego el cargador Ampliado Es bastante bueno José Arias Un saludo Bienvenido al streaming De Twitch Ok No hay nada Por aquí Unas cinco Esa es la cosa Bien Vamos a equiparnos Esto No le hice un carajo Así creo que No estaba Tío Murió ¿No? Eh ¿Pero qué? Pero es que no me da Nada Es lo que me pica No me da Nada No 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 te tira Nada Ningún item Nada Es el trabajo Que mata Esa mierda Ok Llegamos aquí Está bastante tocado De la oficina De la policía Combinar Tenemos ya Macartucho Yo creo que lo podemos Combinar Eso ¿No? Sí Cinco Esa batería Oh 9-15-7 Eh Nota de reubicación Interna De los suministros Combinación de tres cifras De la caja In Ni fuga Eh Pasa de la oficina 2-F De los stars A la oficina oeste 1-F Combinación Izquierda 9 Oh Y encontré Una caja fuerte Aquí Entonces Si te ponen Las notas Así Encontré Una caja fuerte Vamos a poner Esto también Y encontré Una caja fuerte De estas Y Aquí va algo No lo tengo Un momento Ah ok Es que necesito Algo ¿No? Que va aquí Para que me Abran Esta Habitación Donde hay Una magnum ¿No? Uh Esto es una magnum Este es el arma Más potente Del juego Pero hay que Conseguir eso Sin eso No me lo van a dar Ok Chicos A ver Ok Tenemos esto Una batería 9V 9V Normal Y corriente Tuchos Ok Vamos a hacer Esta llave No la tengo Todavía Y aquí Y aquí Era Que estaba La medalla Ok Oh ¿Y esto? Oh Bueno Pues este Este es el mapa También Medilla Biblioteca Ok Entonces Ahora puedo ir A A coger La primera Caja fuerte Y a buscar El spray De primeros auxilios Porque me dejaron Tocadísimo No No está bien Todavía No se ha convertido El pana Ok El spray Vamos a meter aquí La batería Vamos a meter esto También Y vamos a poner Eso aquí Pero aún no se nace También Por si acaso Ok Nítido A guardar Y ya por el primer Aquí Por la primera Caja fuerte Que me imagino Que es Esta La que dice ¿No? La oficina Oficina Oeste A ver Ok Cifras De la oficina A la oficina Oeste 1F 9 15 7 Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 Izquierda Derecha Izquierda Como era Entonces 9 15 7 9 15 7 A ver Lo voy a apuntar Aquí Para que no 9 Ok 9 9 15 7 9 15 7 Ok Lo tengo Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda Sería A la derecha ¿No? Izquierda Izquierda 9 Ok Derecha 15 Izquierda 7 Oh Let's go Ok Un ampliador Eso está bien Vamos allá Excelente Encontramos el primero El segundo ampliador Pero la primera caja fuerte Que abre Vamos a ver Entonces Ahora mismo Pues es la manivela ¿No? Donde más se podía poner La manivela Yo creo que aquí hay un sitio Donde se puede poner Esta no abre todavía Creo que por aquí cerca Había uno También Podría poner la manivela Sala para guardar Recoger cosas Aquí no tengo ningún otro rollo Para arreglar Podemos darte una clave Para la beta del juego Donde podemos enviártela Reminder Studios Por Instagram Francisco XX2 A ver Pólvora Y más balas Cuatro balitas Yeah Ok Aquí ya fue ¿No? Es el mapa Quiero que hay una cerradura Con dial Que esta todavía No me No me es el código De la cerradura No No aparece De ninguna nota Y aquí es que me faltan Sitios Por explorar Así que vamos a Devolvarnos Ah pero ya yo no Tengo esto ¿No? Ok Ya yo no tengo Ya yo no tengo Esto Porque lo usé aquí O sea que Ya no se puede usar En otro lado Yo creía que era algo Como en Resident Evil 8 Que se podía Seguir usando Pero no es así Ok Bueno pues a ver Si se puede encontrar El palo Entonces Pues ahora mismo Estoy un poco perdido También Nada Ya con estas dos Salimos Vamos aquí arriba Y ya está Entonces Sería explorar Más aquí Y este cristal Rojo Pues Es misterioso Y es un Un objeto clave Tiene que ver Con algo Eso Vamos a abrir Ok Fernanfloo Uy Uy Oh No Manche Será ahí que iba ¿No? Pero yo lo usé allá ¿Y dónde consigo otra? ¿O será que yo puse eso En el baúl? No puede ser No puede ser Que yo haya puesto eso En el baúl Papá No mueren No mueren Oh ¿Qué tal Kapalots? Bienvenido al streaming Vamos jugando Resident Evil 2 Déjame ver O sea que yo lo puse En el baúl Loco Pues no puede ser No Entonces hay que buscar Otra Para abrir ahí ¿Dónde encuentro yo? Otro de eso Bueno Vamos a explorar aquí Kapalots Gracias por esa suscripción Amigo Se te agradece Una suscripción de dos meses Fran Extraño los videos viejos Serán mis favoritos Un saludo Loco Muchas gracias Por el apoyo Luego que me pase este Quiero jugar la 3 remake También ¿Sí? Ok Y balas Estoy ahora En este cuartico La sala de Aquí se había estado Antes ¿Qué es eso? No hay más Nada aquí En los lavados Aquí es donde no he ido Un zombie por aquí ¿No? Spray de primeros auxilios Por ese lado está cerrado Yo lo voy a bajar De aquí Este cargador ampliado Es buenísimo Pero aquí no hay nada Tampoco Ok Se ha lavado Esto está cerrado Pues Exploramos todo Ya por aquí No hay más nada Una manivela Fernanfloo No toques la puerta Esto no se puede Acción No Nada de eso No le puede dar el botón Digo yo Bueno gente Se necesita La manivela Entonces ¿Qué pasa? Que la manivela Yo la usé De aquel lado Pero aquí se necesitaba También Miren O no No es una manivela Algo se necesita Ahí Aquí dijimos que no Nada más Si veo el mapa Hay sitio que sí Que están en rojo Que no se han explorado Completo Pero es por esto Por esto Por la ranura Esto por la caja fuerte Oficina del jefe Tal Pero esto es por aquí Esto es por aquí Que hay que ingresar A estos sitios En la biblioteca Hay algo Que es el gato mecánico En la almería Está la PC En la oficina Stars Y almacén Y almacén De sábanas Yo creo que no He ido ahí Hasta la duda Con dial En la ducha Puede ser En el almacén De sábanas Que haya algo Me esté dejando Así que Almacén De sábanas Vamos a ver Y almacén Hmm Riñonera, pero que no se puede coger Y el centro de revelado Pero será que en el centro de revelado Quedó algo, fue No, no creo Sala de registros Ok Ven acá, pero yo descarté la llave Claro, aquí me queda algo Es la sala de registro Ah, esto es con una llave de trevor Esto sí que Esto sí que murió A mí me cura que a él lo muerden Pero él no se transforma Coño, aquí sí hay zombie, papá La sala de recepciones Aquí puedo lanzar en el otro lado Pero por aquí no me dejé nada, ¿verdad? Balas Exacto Oh, esto es para el C4, papá Ahora sí Combinar Esta es la llave de corazones Esto Y nos fuimos Ok Aquí hay balas Cojo Que ahora podemos detonar el C4, gente Pero hay que salir de aquí ¿Por dónde? Pues por aquí Fácil Pero espera Hay que detonar el C4, ¿no? Eso es Arriba Vamos a hacer eso Pero ¿qué pasa? Recuerden que había un monstruo ahí Así que va a ser peligroso, la verdad Yo tengo bombas de esta cegadora Entonces Era para arriba Para detonar el C4 Y ahí estaba el último medallón, chicos ¿Pero qué pasa? Si hacemos lo del último medallón Abro y me voy Pero hay muchas cosas que se quedaron como en el aire Hay cosas, por ejemplo, la tecla ¿Dónde está la tecla? Esto ¿Cuál era? ¿Cuál era la combinación? Hay un par de cositas aquí que Que faltan Aquí estaba el monstruo Vamos Hay que caminar así Para que él no escuche Estoy seguro de que va A estar aquí Pero esto no es nada sin la pila Joder También hay que buscar la pila Ah, bueno No hay nada aquí Entonces Ok Entonces por aquí Si se puede No se puede cruzar Porque hay que hacer algo aquí ¿No? Exacto Hay que hacer algo ahí Hay que ponerle una palanca a esto Para moverlo Entonces Le ponemos la pila Ahora Esta no es la salida ¿Qué pasa? Está aquí Al dispositivo Y ahora Si busco El último medallón Ok Entonces Vamos a usar Esto Vamos a Meter esto aquí Que ya no se va a usar más Meter esto aquí La pólvora A coger la pila Aquí está La batería Y a combinar esto Para detonarlo Vamos allá Aquí Ok 7 6 5 4 3 2 1 Algo sonó ¿No? Sonó algo Feo Joder Ah no Este no es el último Si este es el último Medallón Si Hola bestia Bueno Se desató algo Por allá El último medallón Dice que es Aquí Dice que Es la chica ¿No? Entonces Es Chica Arco Y serpiente Vamos a ver Ah pero que No se ve bien Chica Esta es la serpiente Arco Ok No se ve bien Joder Que esta cosa No vale la pena Matarla Porque es que No te da nada Ni siquiera Que Ah bueno Que bonito Ah bueno Que bonito Bye Hola bestia A por allá A por allá Ok Bueno Ahí se abrió El asunto Busca una salida Ok Un subterráneo Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin Tiene que ir Tiene que ir ya A un hospital No no Yo Sálvate Vamos podemos Mire podemos salir De aquí juntos Solo deje Wow Ya es muy tarde Lo intenté Leon Pero no he podido No podemos dejar que se extienda Conmigo en ti Muévete No entiendo No te fallaré Marvin Pero cerró Bueno Que Esta era la única forma No había No había forma De abrir El otro sitio Con la manivela Tenemos El rubí Este No tenemos Las claves De los casilleros Yo exploré Todo lo que tenía Que explorar En verdad Esta fue la única forma Bastante pólvora No me voy a dejar 15 baras Nada más Está heavy Está heavy Así Ok Ok Muy bien Ahora Ok 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 Hay algo arriba, eh A la bestia Ok, pero Se puede seguir bajando por aquí Oh, ¿y esto qué? Matilda No, esto es algo Esto es algo para la pistola, me imagino, ¿no? Pero se necesita una llave Y esto no abre, ok Pues nada que buscar por aquí Ahem Joder Una vaina enorme Un ojo Hablar no va a servir con esto Vamos a ver, gente Ok Voy a explorar la zona primero Estar seguro Estamos Granada Ok, 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 ok Ocho Ok Yo cogí cuatro balas solamente De verdad Ni se compila de balas aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ah, le salió el ojo ya Se está transformando el pana Mira, mira, mira Joder No tengo elección Tendré que matarlo Se lo podía combinar con el otro No, 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 no ¿Qué pasa? Está pidiendo ayuda El virus fue que lo dominó El virus fue que lo hicieron 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 Alguien lo observa dice por la escalera Alguien le tiró la escalera Ok 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 Bueno Ok Garage Ok 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 No hemos terminado de hablar Esta no abre Será caerle atrás a la chica Esta misteriosa Ada Wong Yo sé que esa es Ada Wong Por los demás juegos Entonces esta puerta Pero está esta también Donde entró Ada No pasa nada si exploramos por aquí también Oh pero esta era morada ¿no? Hierba mixta OVA Eliminará cualquier toxina de tu cuerpo y restaurará parte de tu salud Pero Pólvora de hierbas Porque si hay algo aquí Sabido que combinar varias hierbas produce mezcla que aumenta en efecto Y se ha descubierto que la hierba produce la mezcla de no sé qué Aumenta la resistencia quien la tome Azules y rojas Mezclar las azules y las rojas Esto es lo que yo quiero hacer para aumentar la resistencia No sé si será permanente esto pero Estaría interesante saberlo Ok Pólvora amarilla Esta la vamos a combinar con la pólvora normal para hacer cartuchos Es que algo me dice que se van a soltar Es que algo me dice lo que se van a soltar Yo mejor lo mato ahora y salí de eso Que a mí los perros en los videojuegos Me dan dolor de cabeza Aquí falta el artefacto este Puede ser que me den uno para todo Esto me acuerda a la recién iba el 7 Informe de autopsia Nombre del fallecido Justin Hanson Hombre caucásico 39 años Observaciones Hallado muerto en la cama de la celda Las manos siguen encerradas en el rigor mortis ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar pronto? Es muy probable que muriera tras apagar las luces El fallecido era conocido Cleptomano Encarcelado en varias ocasiones Robaba hasta en la cárcel Aunque eso encajaba en su diagnóstico clínico Bueno no me dice nada Esto la verdad No dice nada Solo que el nombre del pana Que parece que hay que buscarlo por aquí Pero es que ni siquiera se ven los nombres A ver no logro Dice ni los nombres Solo se puede mantener y ya Que ni siquiera se ven Así que Pues hay que abrirlo al azar Ah bueno Este no tiene nada Ok Esto para combinar Ojo Damn Esto sana todo papá Holy shit Hay una granada ahí Pero este Me da la pinta De que se va a parar No No Ah bueno Pues no A no ser No No se para No se para Holy 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 Ese no Ese no Ese no lo vamos Ese no lo vamos a sacar Ok Ok Este dique que no se mueve No tiene na No tiene na Lo vamos a dejar también Esto no dice nada Vamos a ver algo A ver A ver Es que tiene algo Este Pero yo por si acaso Ah bueno No pasa nada Ojo La llave dorada Ah pero que si se paro What De donde salio ese Ok Ok Vamos a salir rápido De ti Vamos a salir rápido De ti Fernanfloo A ver por ahí Ojo la llave dorada Que con esto podemos Volver A la comisaría También Hacer par de cositas Bueno Pues era lo que había Que buscar aquí Por aquí fue que vine El fondo del pasillo Se También se buscó También Sí Ya lo exploramos Todo Está en azul Ah Es ¿Qué pasa? Mapa de la comisaría B1 Loco, me hace falta un cuchillo Madre No funciona ¿Qué pasa? No, somos unos cuantos Buenas noticias Salvo que te envíe Irons ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh, hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que...? Wow, wow Mr. X ¿Quién va? Soy yo ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información Para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Aida Aida Supongo que trato hecho Parking Permit Con eso se puede salir Ya en el parqueo, ¿no? Pero al pana Se lo cargó Mr. X Y ahora Hay que ver Qué se puede hacer Esto es lo que Se necesita Eh, no Tapan el de la cárcel Eh, no hay energía En el panel Puede la persona Cargo arreglarla Como antes Supongo que todos Lo sabéis Pero como el panel De energía De la cárcel Es viejo De narices Se necesitan Piezas de panel Eléctrico Que ya nadie Fabrica Debería haber Algunas en la sala De generador Solo queda Una de las piezas Del panel Eléctrico En la sala Del generador El chico Que ha venido A arreglar La campana De la torre De reloj Debería tener otra Así que Quitársela Quiero decir Pedídsela Por favor Pídansela Por favor Ok Entonces aquí Faltan cosas Estas paneles Faltan Y no lo tenemos Tampoco Let's go Para poder abrir Las celdas Me imagino ¿No? Y poder coger La tarjeta Del pana Para salir De este Infierno De zombies Vamos allá Ok Eh Tenemos Esto Que lo puedo Usar aquí Ahora O no Era del otro lado Era aquí Esperar Era aquí ¿No? Claro Vamos a ver Exactamente Ok Exactamente Esto se puede Rehusar Bien Esto a donde da Vamos a ver Primer panel Eléctrico Si Ahí estamos Primer componente Eléctrico Donde es En el Generador Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ok. Pronto voy a hacer stream solo en Twitch y mi canal de YouTube lo voy a dedicar a videos. Ok. 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 reciban notificaciones ahí está que se quieran unir al disco para que reciban notificaciones mi gente de tweets sobre todo que está activa casi siempre entonces como no me van a ver por youtube activo me sepan que estoy en directo en tweets cuando yo comience a hacer los streams sólo en tweets y resuva los vídeos ayúd pues ahora sí me interesa tener más balas de pistolas y 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 Ok, eso era lo único Pero porque yo maté a los perros Antes de que salieran Los maté en la jaula Oh my god No, porque si quedaba otro Ok, con la energía restaurada Ahora no hay nada por aquí, verdad Que buscar No Eso está complicado Ok Ok Oh, es que de este lado Habían perros también Se me olvidaron Esto se llenó de perros Ok Vamos a encontrar la manera de subir Otra vez Bueno, de bajar y volver a subir Para usar Esta herramienta y la llave Ok Ok, ok, ok Esto ni con la energía Ok, ahora Con la energía restaurada Pero es que claro Tengo una sola pila Y hay que buscar otra pila En la torre Me dicen, verdad Las celdas Eso es lo único que hay por aquí Aquí se puede volver Y el lector de tarjetas Sala de tiro ¿Cómo así? Sala de tiro Esto yo me he ido ahí entonces O yo fui a la sala de tiro Sala de tiro Yo fui a la sala de tiro Ya A ver No, al parecer Yo no fui a la sala de tiro Pero y esa rareza Vamos a ver Esta es la sala de tiro Oh, claro que no Ok, una caja ¿Qué hay en esa caja? Una llave gastada Objeto a eliminar Llave del coche patrulla 7 4 3 9 Detalles Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir El maletero Y las puertas del coche Con los botones Ok Sala de Raycon City ¿Cómo va eso? Porque soy vuestro colega Del zoo De Raycon City Encantado Hoy quiero hablaros De algo muy importante Para mí Conocéis los populares Muñecos de Mr. Raycon ¿No? Bien He oído que Algunos chicos Traviesos Lo usan para Prácticas de tiro Y eso me pone triste Los niños buenos No harían algo así En la vida real ¿Verdad? Porque es muy muy peligroso Así que no lo hagáis Eso es todo Nos vemos en el zoo Y aquí tengo La llave Primera puerta Que abro Con esto Vamos a ver Combina aquí Esto se puede ver Arriba también Esplotado Oye pero que el otro No Ah pero y que lo que Ya Arranca por ahí Pero y como que no explotó Y esa lo que era Entonces Entonces de este lado No quedó nada Que pueda recoger No hay nada Entonces Bueno pues ya no fui yo Y ni aquí fue Agatabala Ok Otra zona Que yo no haya Explorado No Esta tampoco Y esta se puede abrir Ahora sí Con la electricidad Y esto da Arriba Oh pero esto da A la casa Papá Perdón A la comisaría Ok Ok Estas hierbas Vamos a guardar Si acaso Pólvora amarilla Más cartuchos De escopeta Vamos a combinar Con los otros cartuchos Balas Let's go Vamos a poner 15 Tenía nada Eh Balas de magnum Esto lo vamos a guardar Que aún no tengo la magnum Y Un componente Eléctrico Esto Donde va Que cosas Esto se rompe Y es como Estos son los típicos Que Te ponen en Resident Evil Para romper Ok Vamos a guardar en el baúl De repente El componente eléctrico No tengo todos Esto lo voy a dejar Esto también Porque Hay que explorar con eso Este componente eléctrico No sé dónde va tampoco No sé Hay que revisar el mapa Déjame ver Si hay Algún componente eléctrico Cuarto revelado Eh Terminal de taquillas Piñonera Bueno esto no lo he encontrado El botón tampoco En el 2F Caja fuerte Gato mecánico PC Cerradura con dial Esto Claro Que esto no Descubrió Toda la clave Y otra cerradura con dial Bueno Faltan cositas Que vamos a explorar ahora Ok Entonces dijimos La bala de magnum Que como no la tengo todavía Me la voy a quitar de ahí también Esto se usa Afuera Vamos a buscar eso Ahora mismo Ok A guardar Y a dejarlo así Esto se busca afuera Vamos a darle Vamos a darle Como ve En el En el garage Donde están los vehículos Vamos allá Vamos a darle Ojo Culata de pistola Matilda Combinar Culata para la pistola Matilda Y hay algo arriba También Pero se necesitaba una llave especial Pero había algo También arriba Que me imagino Que es para la pistola Matilda También Por donde vinimos Pero por ahí Ya no se puede salir Porque eso está cerrado Entonces sería Ya más adelante Si me dan la llave que necesito Para la pistola Matilda Matilda Me acuerdo de una película Que la chamaquita se llama Matilda Una niña Que pasa por pila de problemas Ella Solo pueden ver Oh pero Ok No pero ahora está mucho mejor La pistola loco Parece Ok Fíjense como Como el apuntado Llega más rápido Ahora Todo porque no me baje vida Tampoco Pero Pero ¿Quién es? Rambo El Rambo De los zombies Para tu casa También Ok Aquí es que va El asunto Cuchillo Al fin Aquí es que va El asunto Vamos a ponerlo Eso De una De una De una De una A la pólvora Como agarrar eso También Combina esa pólvora Para ser Me está agotando El flow De la Pitola Ahora Componente Eléctrico Ah pero ya lo teníamos No Esto lo podemos Dejar Ya no hay nada Que hacer Con esa Vaina Y vamos A combinar Aquí Y vamos A combinar Esto aquí 29 La llave En verdad Ya no hay Que usarla Más Ya no hay Que usarla Más Ya No No se puede Hacer mal Con esa La voy a meter Aquí ya A tenerla De recuerdo Ahí Pistola Matilda Que igual De mal Pero ok La pistola Matilda Oh mira Donde era Esto Descansa En paz Rest in peace Rest in peace Lava manos Ehm Pero por aquí No Ok, entonces Déjame yo recordarme bien De todo lo que hay aquí ¿Para dónde tenemos que coger? Ok Uno por aquí Entonces Tenemos Esta llave Ya podemos abrir este tipo de puerta Esto Que se puede usar arriba también Y que más Que más Esto El rollo Vamos ya El rollo lo primero que quiero ver Que lo que Con el rollo El rollo era En el cuarto de revelado Vamos a ingresar El cuarto de revelado Desde aquí Y el abogí ahí Oh, la bestia Oh, no Joder Marvin Res in peace Marvin Joder Marvin Te convertiste Lo prometo Res in peace Marvin Ok, gente Entonces por aquí Pam, 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 pam La crema, loco Este tipo No, yo Yo voy a dejar que él me dé otro golpe Ya se acabó ¿No? Ahora sí Ahí Para tu casa Este Bueno Es aquí La habitación de revelado Muy que lo que hay por aquí Aquí se puede guardar También Maletín Estal Pam, pam Y vamos a revelar esto Taquilla P3 DC Aim Bro Let's go Al fin DC Aim Eso Por fin La primera taquilla DC A ver Que hay por ahí Tal vez me dan la tecla Que necesito Pero me da una resistencia Durísima Pero se va Cayendo Va decayendo ¿Dónde era que estaba La taquilla? DC Aim Es esta ¿No? D C Aim Oh no No es esta Entonces es Cerradura con dial Esto ya sé dónde es Cá fuerte Cáto mecánico Hay otra cerradura con dial Cerradura con dial Pero es ahí mismo Es aquí mismo En el 3 Es aquí Es aquí Papá DC Aim D C Aim O Balas de magnum Esto no está nada mal Cualquiera Alguna sombra por ahí Pero es eso Entonces ¿Qué puertas? Las puertas No me las marca No me dice Tipo de puerta Tal y tal Almería Cerradura electrónica Claro Esto Ya es con una tarjeta Pero no me dice Puerta tal y tal Por ahí No Vamos a ver Por aquí no era En verdad Son dos Locos Espérate Espérate Que hay demasiada bala Por aquí No hay nada Que buscar ya Tengo resistencia Tengo una buena resistencia Por aquí no hay nada Que buscar Vamos a darle Para abajo Para abajo Para abajo Yo tengo un kit De primer auxilio Un spray Creo Vamos a ver Ok La puerta Rosada Que tiene que haber Una por aquí Cerca Hay una de Trébol Por ahí Es una rosada No me acuerdo Si era arriba Vamos a ver La bala de magnum Se quedan aquí El spray No No tenía yo Pues no Al parecer Pero yo creo Que podemos andar Así mientras tanto Porque él aguanta Otro guamazo Él aguanta Otro guamazo Que le den Si creo que podemos Andar así Del momento ¿Saben? Entonces La puerta Rosada ¿Dónde está? Puerta cerrada Es esa Cuando viene a ver A ver Joder No tengo pólvora Tampoco Tengo una puerta Así Roja Es una puerta Que no se han Abierto Ok Ok No Por aquí Por aquí Yo sí sé Que se usa Algo También Pero estamos Dejando una puerta Como quiera Puerta rosada Como quiera Pero por aquí Yo sé Que se usa Esto Ahí Esto No somos Usados Creo que el mío Residente Malvado 2 Un saludo Antonio Farmacia Soy el único Que le funciona La invitación De Discord Pues ahí Ahí la tienen ¿No? Lo que están Llegando ahora Pues no sé Máxima Es por ahí Como 10 De eso Esta es la de corazón Esto no No se abre Ok Llegamos a una zona Nueva Prácticamente Oficina del jefe Se necesita Una llave de corazón Para eso Nada Almano heavy Por aquí Munición De pitola Bien Ok Ok Que loco Ese si es Plotor rápido Dios Los otros Durán demasiado Loco La casa Vamos a rematarlo Ahora El tigre Ya Oh Poseguía De verdad Ya También de corazón No se puede Aquí Ahora Que hice Entonces En esta habitación No hay nada Ahora mismo El objetivo El objetivo Es salir Por aquí Ven Se jodió el puente Para volver Para arriba Mierda 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 No se puede pasar por ahí El triant Así que se llama Mr. X Triant Que así se le dice A los A los que te persiguen En Resident Evil Son gigantes Que le dice Triant Y esto Damn bro Pero ¿Pero qué? Para casa ¿Qué es lo que hay aquí? Oh La llave De Trevor Papá Somos los Ok Ok Con esa Si sé Donde hay Una puerta Si sé Donde hay Una puerta De Trevor Si No tenemos que usar Bueno Ahí no hay nadie Se guardó ¿Verdad? Vamos a coger Esta hierbita Vamos a ligarla No fue Por ahí Entonces Ahora sí Porque Con la palanca Esa El agua Se va Por el otro lado Míralo Aquí que viene El hijo Pinche madre No puedo creer No me joda Es el Mr. X Entonces esa mierda La bala No le hacen Ni que coquilla Ni coquilla Le hacen Y uno Y uno Y uno Jodidito Así Esta vaina cayendo De atrás Entonces Eso me va a perseguir Ahora En el juego En el juego En el juego entero Triant Desbloquea Desbloquea la lanza Cohetes Infinito El El que sale Es el que sale Corriendo En serio Lanza Cohetes Infinito Coño Pero eso Está bacanísimo Entonces Joder Por eso Se me va a caer Atrás ahora El juego entero Compadre Vámonos por aquí Y viene El amiguito Mío Bueno Yo me voy corriendo A veces Esa mierda No me alcanza Que son rapidísimos Aquí es El trébola Esta Esta es la única Puerta que Recuerdo De De esto No entra Aquí la vaina Hola Vamos a combinar Esto Necesito bala Ya tenemos 12 Con la 24 Y esto Esta es la herramienta Para mover el asunto Loco Ya esto se usó Totalmente Se puede quitar Cuando viene a ver Pero esta herramienta Tengo que llevármela ahora Lo encuentro de baúl Y se necesita Una llave Corazón También Entonces Y una granada Vamos a ver Que me puedo quitar Esto de tapar De momento Como que no Se está usando Esto lo puedo ligar Puedo mezclar Combinar Excelente Este verde Y me llevo Este objeto Que es clave En verdad Y ya entro La mierdísima Esa ¿Verdad? No Ah no Fue otro zombie Porque esa vaina Me tiene alto Loco Ese Ven acá ¿Dónde está? ¿Me quiere maría? Freco La crema Pues no aguanto nada Entonces Sería la Granada Pero me faltan Dos Tengo dos Ranuras Ahí Entonces Esas dos ranuras Se desbloquean Con la tecla Que todavía no lo he encontrado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ahí quita la palanca De ahí Esta palanca Porque ya eso No se usaba Ya no hay Ya donde usarlo Fíjense Cuando tienes esto aquí Es porque ya Tú hiciste todo lo que Tenía que hacer con eso Así que vamos a Descartar la palanca Y me voy a llevar Esta granada Porque es importante Uno se lo pone en la boca A los zombis Y sales huyendo De una situación Atención Vamos a esta Estamos bien ya Y me puedo ir de aquí Lo que no sé Donde hay otro Trébol De eso Donde hay más Puerta de trébol Ok Esto no te dice Que es una puerta trébol Puerta del corazón Esto sí Ok Sí hay iconos aquí ¿No? De los que hemos visto ya Entonces tiene que aparecer Alguna puerta Del triángulo ¿No? Del corazón Otra Armería Tal La Glock Que está Tenemos ahí Puerta del corazón Otra puerta del corazón Ok Y puerta del corazón Por todos lados Yo sé que es una puerta Lo que no he abierto Una puerta Yo sé que no he abierto Puerta cerrada Pero que es de Triángulo Ok Bueno Vamos enfocando Entonces en los sitios Donde yo no he ido Que es La palanca Que encontré ¿Verdad? Vamos a poner En la biblioteca ¿Por dónde se llega ahí? Fácil Salimos directo Por aquí Este rex Tiene que estar por ahí El montro El montro Desapareció Excelente No mames Yo sabía que estaba por ahí El loco Ven acá Y lo montro Y Mr. X No le da su galleta A los zombies Joder Es que esto está muy estrecho Amigo Para esquivar a Mr. X Vamos Oh la bestia Era en un sitio de estos Que había que poner Damn bro Oh la bestia Este qué Si paso así No me escucha Por aquí puedo salir Vamos Room beach Room Eh Loco es Muy rápido Este pana Ok Entonces Vamos Directamente A la biblioteca Rápido Vamos a poner La El asunto Para pasar Del otro lado Aquí ¿Qué fue? ¿Por qué se escucha Tan cerca? Ok Vamos allá Esto es ¿Verdad? Usar Ok 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 Mantén Espistamos Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí Aquí viene Mr. X Escucho los pasos Ah la mierda Llegó Loco que nervioso Mueve Mueve hijo de tu madre Vamos Ojo Para arriba Mueve mariquita Mueve mariquita Oh ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Mr. X En sube escalera Eso sí No Wow Claro que estaba aquí Ya Mr. X ¿No? ¿No? ¿Por qué sabe dónde salió? No 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 Ah, pero mira a dónde salimos. Ah, pero estamos caminando el círculo ahora. Coño, pero este tipo jode pila. ¿Por qué escapando de él? Que yo todavía... Ahora mismo. Déjame ver entonces. Ok, porque lo único que tenemos aquí son llaves de corazones. Sala de espera. Aquí vamos a salir. La caja fuerte. La armería. Está la cerradura eléctrica. Pero déjame ver si yo me dejé algo arriba, ¿no? Palcón, biblioteca. No, por aquí fue que... Ah, la torre del reloj. Mírala ahí. Había que doblar por allá. Vamos de nuevo, gente. Mr. X me distrajo pila. Ojo. ¿Dónde se escucha el pana? ¿Dónde está? Ah, está arriba es. A donde debemos ir. Entonces ahí está la torre del reloj. Donde me mandaron a buscar otra pilita. Para abrir... Para encender la electricidad después en la cárcel esta. Vamos allá entonces. Vamos a subir de nuevo. Eso es lo que me falta. Tenemos dos pilitas. Esa es la última. Ok. Está del otro lado. Entonces. Míralo ahí. Es a la derecha que está. La torre del reloj. Es aquí que está la torre del reloj. Míralo aquí. Ok. Un momento. Aquí va algo. Dice lo siguiente. Planos. Lugar. Torre del reloj. Oeste. La comisaría. Debido al valor cultural de la campana. He llamado a un especialista para repararla. Revisaremos los detalles cuando lleguen. Pero mientras. Tomaré medidas para asegurarla. Ya que. El yugo amenaza con romperse. Ok. Miseries puede entrar aquí. Vamos a ver. Aquí va algo también. Una pieza. Entonces. Pólvora grande. Esto que. Esto para hacer balas de magnum. Me imagino. Crear el doble de munición. También. Aquí va algo también. Y será que. Hay que buscar eso también. Claro. Con las llaves de trevo. Me imagino. Oh. Pero mira arriba lo que hay. Es ahí que está. Esto es lo que nos falta. Pero hay que meterle. Los engranajes. Ven. Engranajes. Y el engranaje. No lo tenemos. De momento. Pero esta. La llave adornada. Y llave de trevo. Almacén este. Que tiene una llave de corazón. Llave de corazón. Hay un par de sitio por aquí. En la biblioteca. Ducha. Depósito de seguridad. Que no hemos encontrado la tecla todavía. De vigilancia. Sala de tiro. Puerta cerrada. Este es el garage. Y las celdas. Pero aquí ya. Es con la puerta electrónica. Y eso es al final. Y aquí tenemos que ir al final. Esa puerta no me aparece. Tú sabes. Debería aparecerme. Como aparecen las puertas de corazón. Debería aparecerme la otra. Porque esta. Esta yo la encontré. Puerta cerrada. Salida de emergencia. Puerta de vigilante. Oficina este. Sala de descanso. Vamos a ir a la sala principal otra vez. Por orientarme mejor. Dijimos que las llaves de corazón no están. Yo puedo devolverme por aquí mismo. Aquí se va la luz. Pila también. No solo. Bueno pues. La situación de Venezuela. Algo es parte. Pero aquí. También se va a pilar la luz. O sea. Te entiendo la verdad. Muchas veces. Cuando estoy haciendo streaming. También. Bastantes veces. Me molesta. Ok. Entonces. Aquí están todas las puertas abiertas. Hay que explorar puertas. Que no estén abiertas. Ahora mismo. Si bajo a la sala principal. Ok. De hecho. Por aquí. Déjame explorar. Porque. Exactamente. Yo sabía. Que era una de estas. Que me faltaba. Ya se usó. Ya se usó esto. Pólvora. Con pólvora. Es que no sé lo que me va a salir. No estoy seguro. Pues. Puedo hacer de Magnum. También. Excelente. RP. Esto tiene algo dentro. Vamos a ver. No viene alguna tarjeta. Ah. Esto tiene una tecla. Eso es. Se puede reemplazar con esto. Y esto no se va a usar más. Sí. Y estamos donde. Que yo no había visto esta sala. Almacén de sábanas. Oye eso. Vamos allá. Vamos a examinar. Esto tiene una tecla. A ver. Ok. Ok. Sería entonces. Ok. Ok. Está entre. Entre esos tres. ¿Cuál era el siguiente? No. Ese es el último. Entonces. Ok. Concha. Le llamé a perdir. Era así. Era así. Ok. Este entre esos tres. Si es. El último es aquel. Entonces. Joder. El último es este. No. Este es el primero. De hecho. Ahora sí. Una tecla. ¿No? Eso es. Vamos allá. Tenemos una tecla ahora. Vamos. Esta era la puerta que me faltaba. De estas. Esto me lleva a las oficinas. Estar. De la armería. Tal. Pero no es para allá. Que tengo que ir. ¿Verdad? Cerradura con dial. Vamos a devolvernos. Para ir a la oficina esta. A buscar. El ampliador. Oh, lo bestia. ¿Cómo me? No, no. Tengo que irme por aquí. Sí o sí. Pero me va a atrapar. Uy, 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 uy. Vamos a sanarnos. Ya, ni tío. Se corre mejor así. Ok. Yo no creo que él entre a la habitación. De esta. No creo que entre aquí o sí. No creo. No creo que entren aquí. Vamos. Vamos a poner la tecla. Usar. Aceptar. Ok. Entonces será. 2, 0, 3. ¿No? Esta era la que me faltaba. Pero hay un 2, 0, 2 también. ¿No? Ok. Déjame ver. Porque hay más. 2, 0, 3. Ok. Ampliamos más ahí. Espera. No sé si no hay que abrir más por aquí, ¿verdad? ¿En serio? No, no. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¿Se puede devolver? No, no, no hay nadie aquí. Nadie, nadie, nadie. Nadie. Ok, 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 ok. Se puede despistar el pana. Se puede ver. Se lo ha habido en Florida. Oh, qué bien, qué bien. Vamos de aquí. Esto es 1, 0, 3. Claro que necesito un cuchillo. 1, 0, 3. Aceptar. Vamos allá. Y aquí. Tenemos cuchillo ya. Vamos a ir por el cuchillo. Ok. Entonces, con eso estamos ready de momento. Faltan los trébol ahora. ¿A dónde había una puerta de trébol? ¿Por qué no me están diciendo ahora? El engranaje. Hay que buscar esa vaina. Ese engranaje que he buscado. Hay que encontrar la puerta. Puerta cerrada. Aquí una puerta cerrada en la salida de la emergencia. Eso es. En la oficina este. Fue cuarto de vigilancia. La sala principal. Wey, no mames. Loco, ¿en serio? ¿Esa vaina me tocó? Diablo. Me dio un masaje en la espalda. Calderas. Si salimos por arriba. No, por donde yo vine que tenemos que salir. Pero se puede caminando. Y esa mierda no nos ve. Pero Mr. Ace viene por ahí. Caminando. Ya. Ok. Entonces. Por aquí. Fufu. Cuarto de vigilancia. Sede de emergencia. Y hay una puerta cerrada por ahí. Vamos allá. A ver qué es lo que hay. Será que hay que. Hay que ir con la llave del trevor. Ok. Es esta la puerta cerrada. Que aparece aquí. Aquí. Gracias. ¿Y esto por qué está rojo? Por las ventanas, me imagino. Ok. Ahora sí. No había cogido estos cartuchos. Y aquí está la sala de interrogaciones. Y la sala de observación. Pero esto no es por aquí, ¿no? Porque aquí ya me lleva a otro lugar. Eso es por allá. Estas dos salas. No me he visitado tampoco. Sala de interrogaciones y sala de observación. Entonces, ya se ha ido. No hay tiempo. No hay tiempo. ¡Gracias! Pero por ahí no hay nada entonces ¿Y cómo se llegan a esas salas? Calderas, aquí están las calderas De hecho hay una puerta aquí ¡Pero está cerrada! Ahí tiene el gordo este Voy a parar a otros sitios ¡Gracias! 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 ¿Para verás? ¡Gracias! ¡Hasta la escala! Gracias. Pero eso es una escalera, pero no hay otra por ahí. Déjame ver. Este de uno de pies. Para llegar al otro lado. Una salida también. Muy bien. Formos. Vamos ahí, ¿no? Muy bien. Gracias. Bueno, hay que devolverse por aquí Estoy ahora mismo Pertísimo ¿Verdad? Que sí La llave del Trevor Que no sé dónde más Hay que explorar Voy a coger para las zonas rojas Entonces No se ha terminado de explorar Completamente Vamos a ver qué es lo que A poco me dan pistas Nada Ok Salida de emergencia Bla, bla, bla Hay que ir al 2F Es ahí que está todo loco 2F El tejado Todavía hay cosas que buscar La biblioteca La biblioteca Un par de cosita Oficina Star Almery La ducha En la ducha no hay nada Aquí hay una puerta aquí Si que no se ha abierto Y las otras son Pero que de corazón Loco Puerta de corazón Pero la puerta de tres ¿Por qué lo que? Puerta de corazón La torre del reloj Que no hay engranaje Entonces el engranaje Hay que encontrarlo también Garaje Una cosa que no hay ahí Este balcón En este Aquí Allá no se ha encontrado nada Pero aquí Lo mismo Déjame ver La biblioteca Y que falta algo En verdad Y la Porque no hay Lo que yo ando buscando Puerta de Trevor Para entrar Esa llave No se ha terminado De usar Fíjense Esa llave Falta todavía Puerta de Trevor De este lado Tenemos esta vaina Son bobitos Si yo no entro Con cuidado Ya dije Que me escuchan Ya Me van a matar Me van a matar Me van a matar Pero ¿Por qué Aparecieron Dos ahí De repente? ¿Será que hay que buscar Algo ahí también? Déjame Bueno Bueno pero te iba Me van a matar Me corté Oíste Revuélcate Aquerosa ¿En serio? No porque si Párate también Ya viene el otro amigo mío Por ahí Ya viene el otro compañero Compañero Se fue él Ven acá Claro Porque si aquí Me ponen a mí Dos monstruos De esto Imagino que aquí Tiene que haber algo También Y se para ese También ¿Por qué? Vamos a meter ¿Por qué? Si yo hice Todo lo que tenía Que hacer aquí Compañero No tengo Balas Oh no Me falta algo Cuando vine a ver Viene mi amigo Mi panita Mi grande No hay No hay Más No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joya Herramienta de cortar Componentes eléctricos Y ya, pues eso es lo que yo tengo ¿Y entonces? A mí no me falta nada ¿Qué será lo que hay que hacer? Esto me parece extraño, ¿no? Bueno, vamos a por último a ir allí entonces Vamos a ver Extraño estar perdido No puede ser Estas cosas también Ok, vamos a salir Voy arriba Y... pues a ver gente Porque estoy perdido en el jueguito Y ustedes no me dan ni una pista Ustedes no me dicen Frank, mira Es ahí Fíjate Es aquí Es aquí No, ustedes Hacen que yo me pierda más No, ayúdame Este pobre hombre Ok Claro Claro, vamos a ver Corazón, ¿verdad? No se puede ¿Qué pasa? Si bajo Otra llave de corazón Trevor Al fin Amigos Al fin Vamos a combinar esta vaina Voy a usar esta Tengo un Trevor, papá Holy shit Este, ¿qué? ¿Cómo quedó, loco? Informe de facturación Fecha 14 de agosto 1998 Lugar RPD Sala de espera P2 Oh, esto es Para abrir la caja fuerte ¿No? Motivo de Motivo de incautación Se encontró un hombre Sospechoso en el lugar Mencionado Cuando un oficial Se ofertó a él Intentó aparentar Confusión para escapar Pero fue Arrestado Se le ha confiscado Una nota Observaciones Ya lo hace todo el mundo Pero es Justin Hanson De 39 años Reside en la ciudad Soltero Y un habitual Y un habitual En la cárcel No era mal tipo Per se Solo un memo Cleptómano No puede creer Que haya intentado Hacer las suyas Justo en la comisaría Hay un trozo De papel En la bolsa 6 a la izquierda 2 a la derecha Y 11 a la izquierda Esto es en la sala de espera Esto es por allí mismo Ojo Con esta caja ¿No? Tenemos el cristal Para ponérsela Algo me dice Que ahí está La llave de corazones En esa caja Está la llave de corazones Algo me dice Y bastante Ok Vámonos aquí A la Madrina Loco Que susto Me metió Esa mierda Vámonos de aquí Vámonos de aquí Llega 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 Se sigue jodiendo No mames Ok pero No entras Ok Ah el respeta El respeta Este tipo de Ok Ya sucedieron Todas las llaves De Trevor Tenemos la combinación De una de las cajas Fuertes Es solo Irse de aquí Girarse El abrio Esto también Ah si Esto es un apajo Aquí Supone Pero yo voy a subir Por Ese está La caja fuerte Entonces Como era Es esta 6 2 11 Esto es fácil 6 2 11 Esto que trae Oh Para Matilda No Vamos a ver Combinar Matilda Que dura Entonces Hay que ir a buscar La piedra Que nos falta Vamos a bajar Está por ahí Mister X Vamos a bajar Este lado izquierdo Y a buscar Esta piedra Algo me dice Que se la lleve De corazón Es que no hay Otra forma Ya Combinar Examinar Oh Insignia Stars Examinar Oh La magnum Ok Como se puede ingresar Rápidamente Aquí Hola Por aquí No Que se puede ingresar Al sitio No Por donde Dios Estábamos ahí Ahorita Hace un rato No se nada Y estos Siguen A Damn No La sala De stars Es 2F Es 2F Biblioteca Sala de espera Es por aquí Hay que bajar Ahora Voy a recuperar Mi cuchillo Esa Aquí Eso Va aquí Ok Entonces Eso me abre La puerta Y ahora Si La glock Lighting Hot Y esto Cuéntanos Estad A mi colega Estad Como se ve En la comisaría Tan Anódina Aguantando El tipo Contra el viejo Irons Pues ya Acabo de volver De una cita Con una tía Buena Os imaginaréis Lo que hicimos Bajo su enorme Paraguas A la bestia Europa Es alucinante Un mes No es tiempo Suficiente Para verlo todo Quizá Amplen mis vacaciones Otros 6 meses Barry Ni se te ocurra Presentarte Aquí No querrás Hacer llorar A las chicas Monas ¿Verdad? Yo me ocupo Yo de las nenas Ja, ja, ja Y Si Clay Contata conmigo Dile que estoy bien Chris Redfield Chris Redfield Un galán El Chris Redfield Entonces no hay más Nada aquí Entonces Solo me dieron La Glock Pues no me dieron Entonces Ya, eso fue Eso fue Y Entonces La llave De corazones No era ahí Pero se puede Volver Ese sitio A ver Que lo que Pero en vez De irnos Por abajo Por arriba De ¡Gracias! 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 No hay más nada por aquí tampoco Aquí abajo se encontró lo que se tenía que encontrar, muy bien Él abrió esto aquí Lo llevamos rápido, pero es lo mismo Pero por aquí no dejamos nada Hay un teléfono, a ver qué es lo que es Una cámara Una cámara De la puerta de corazón Eso va a abrir ahí Pero no hay maná, ni puzzles, nada Y esta era la última puerta del trevo, loco Se supone que aquí debió ver algo Pero en realidad no hay maná ni nada Si me meto arriba Si me meto arriba, tampoco No hay nada Arriba lo que está el aguacero A ver Y hay una sala también Almacén este El almacén este El almacén este, faltan un par de cositas El almacén este también Falta algo aquí también Déjame ver Déjame ver si encuentro algo aquí ¡Oh! 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 Vamos a ver Ya eso está líquido ¡Oh! ¡Oh! El engranaje Vamos Entonces por aquí se llega más rápido Para ir al engranaje, claro Creo, ¿no? Si Mr. X no toca la pollita Si Mr. X no me toca la pollita Escopeta Se puede ir fácil por aquí Mr. X, quédate abajo Ok Pero ese engranaje grande No, no encaja Porque es un engranaje grande Ok Se va aquí Ok Bien, bien, bien Entonces escalera, ¿dónde fueron? Las escaleras, ¿dónde fueron? Aquí Engranaje pequeño Ok Ok Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si acaso tenemos que hacer una avería por ahí. Y son dos pilas nada más. ¿En serio? No eran como tres. Ok. Si acaso necesito bala. Ok. Estamos ready ya. Ok. Y ahora fue que rompieron un cristal. Ahora fue que rompieron un cristal después de tanto tiempo. No. 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 espacio rotar 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 ok no tiene que ser así obligado o no si no sirve se lo puede ir en esa dirección ok pero roto roto Yo tengo dos caminos Pues no tiene que ser literal ese No tiene que ser literal Ok, ok, ok Y entonces Ah, uno de dos Ah, jaja Sí, pero bueno, eso no explica en absoluto los rumores del orfanato Me parece demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella Venga ya, eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus ¿Dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de ujero en la ciudad El que por cierto Dicen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Se acabó la entrevista Ok Por ahí los gritos desde aquí Pero los zombies no son lo peor Nombre clave Triant El alma biológica definitiva Desarrollada por ese indeseable es en secreto Y pensar que esa cosa Está evoluendo por aquí Triant es el gigante este, ¿no? Que nos cae atrás No va. La pana No va a pagar nada No va a pagar nada Joder, acá ya tengo que tener una granada por ahí Ya Se fue en 200 ahí Fue en 200 ahí Fue en toda Pero qué bien Ven callá Ah, pero es muy inteligente. Y arranca por ahí. Ah, pero es muy inteligente. Es muy inteligente. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. ¿Puede? Cuando lo escuche. ¿Tienes la tarjeta llave? 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 Lo puso más potente ahora el ecopeto Es una armería Armería abandonada Oh no La niña te ha infectado Ah, pero ella lo dice sencillo Quítate de ahí, hay que eliminarla Antes de que se transforme Oh la bestia Me da pena eso Papi Eres Polly Eres Polly Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto ¿Eh? Era nuestro ángel Mamá Mamá duerme, cielo ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma Fuera Dejadnos en paz Sabes Una cosa es ocultarme la verdad ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Mi misión Es acabar con esta operación de Umbrella ¿Y podríamos morir? Lo que sea por salvar la ciudad Cuenta conmigo ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas Tienen un virus Transforma a la gente en criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Y por eso busco a Annette Birkin Es la responsable en Umbrella De esparcir el virus Voy a acabar con ella Por aquí llegaremos a Stanit Por lo que has dicho Parece el lugar apropiado Pues sí Tú primero Oh, gracias No imagino a un científico aquí abajo Según la central Esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella Vamos, la ciudad administra las alcantarillas ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporal Umbrella ha controlado Raccoon City durante años Ojalá hubiera sido un terremoto Ojalá hubiera sido un terremoto eso ¡Holo bestia! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Hasta el tiempo! Solo Dios sabe lo que hay abajo ¡Hasta el tiempo! ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta, Leon. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. Espera. ¡Dios santo! ¡Crocodile! 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 ¡Qué bestialidad! ¿No será que no te avisé? Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles. Correcto. Estoy impresionada de que estés entero. ¡Ambarela! ¡Ambarela! No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Alto! ¡Alto! Nunca conseguiréis el virus G. No esperaba eso de una científica. Leon. Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Entonces, esa fue la que liberó el virus. El virus G. Estoy fuera del complejo. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en NEST. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr, Annette. Pero no esconderte. Virus G. Ok. Pistola. ¿Qué tal? Estamos jugando con Ada Wong. Visualizador. Apuntar y hackear. Hora del arma secreta. Vamos a poner el 1. Mejor. Vamos a meterle más velocidad, ¿verdad? Hasta que floten. Pan comido. Saludos, chipus. ¡Shh! Todavía, loco Todavía Ya hice una petición ¿Qué dice? Ya hice una petición la semana pasada Pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir donde necesitamos para hacer nuestro trabajo Así que no quiero que nadie... Ok Se está sacando, no sé qué Una pulsera Habla de una pulsera Ah, ya, con el hackeador, ¿no? No No No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este que, este que, este que, este que. Este que, este que, este que seует... No le pegó al otro. Wow, 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 es ok. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos homúnculos que son Me dejó tocadísimo No dejan de sonar las alarmas por todo NEST No sé qué está pasando Pero se oyen disparos Y no puedo contactar con mi jefe de sección Estamos atrapados Envíe ayuda de inmediato La situación es extrema NEST ha sido contaminado con el virus Es increíble, sistema de seguridad no se activó Es cosa del exterior No se me ocurre quién más podría ser Y por qué Mayer King ha muerto Y no deja de toser Dentro de estos acá Escucho esta escopeta Solo dos No me gusta cómo suena Venga No suena bien eso Hay que salvar a Eida Saludos del presidente Gracias por su interés En la constructora Nights Durante los últimos 20 años Hemos tenido el honor De trabajar en el sistema De alcantarilla De alguna de las mejores ciudades Del país Sin perder de vista Nuestros principios fundamentales De diversión Y diseño industrial superior En Nights Creemos que Aunque nuestro trabajo Sea subterráneo Nuestros diseños No tienen por qué Estar por debajo Más refinados Que una reina Más pulidos Que un alfil Y placentero Como un peón Nuestro trabajo Traerá victoria A todo el mundo Ojalá nos encontremos En el tablero Como presidente De constructora Knives La cinta Que lo que Por favor Por favor Para Por favor Por favor Para No 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 Este El doctor loco Este Doctor que tiene El El virus Del ojo En el brazo El virus Esas ratas Lo han esparcido Las ratas También Como se lo que es La puerta del área Durante el caos El último traslado Sé que tienen que meter Un enchufe En cada terminal Pero si alguien recuerda Donde va cada uno Que se enrolle Y comparta la información En este tablón Ahí está Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Ok Pero faltan teclas Me lo imaginé Porque vi Una allí Faltan Falta Uno Dos Y tres Teclas Ok No sé qué Componentes ¿Qué es? No hay una combinación De esa tampoco Ojo Dos Doce Ocho Dos Doce Ocho Let's go Me necesita esto Para abrir Entonces Ok Lo que rápido es Tengo una medicina Con todas las combinaciones Papá Se tiró el gordo Se tiró el gordo Un cuchillo Un cuchillo Doce Lo.o.o.o.o.,go.o.o.d Un correlole ahí, claro. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Mueve ahora! Yo vuelvo. Se van a seguir así la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Que tiene que ser esa, eh! ¡Puele un plug! ¡No hay! ¡Gracias! 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 Hombre, no es... Era un rey nada más que había que llevar. No me estoy dejando ninguna, sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Bueno, ya con todas las piezas Vamos a abrir la puerta Para salvar a Ada Me imagino que es para eso 40 minutos resolverlo Qué bueno que yo sé Bastante de puzzles Y de acertijos, me encantan Vamos a ver Qué es lo que dice Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared Ok La torre y el caballo Van en la misma pared Y que el alfil y la reina No iban juntos Ok, entonces el caballo Ya tenemos uno resuelto ya Y diría que la reina y la torre Estaban cara a cara El alfil y la reina no iban juntos Y la reina y la torre estaban cara a cara Ok Entonces, ¿qué eso quiere decir? La reina y la torre Estaban cara a cara Donde esté el alfil está la torre ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué queda? La reina y la torre Estaban cara a cara El alfil y la torre van juntos Ahora, lo que no se sabe De qué lado es Aquí se supone que es el caballo ¿Verdad? Pues ya lo tenemos resuelto aquí Ya esto está resuelto Y esto está resuelto Mira qué fácil Míralo ahí Mira qué fácil Ok Primero el caballo ¿Me entiendes? Entonces, el alfil y la reina No iban juntos ¿Verdad? La torre y el caballo Están en la misma pared Entonces Aquí va La torre Aquí va la torre Digo yo Si no va en el centro Entonces ¿Cuál es este? Este es el alfil No Este es el alfil Entonces Ah, no, no, no Espérate, espérate Puede que vaya en el medio No Sí, sí Va en el medio Ok Entonces esto está Esto es fácil La torre va en el medio Porque va de cara Porque va de cara a la reina ¿Me entiendes? Aquí va el alfil El caballo y la torre Que iban junto ahí ¿Me entiendes? Eso fue lo que dijimos La torre y el caballo Están en la misma pared Que el alfil y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Ya lo tenemos resuelto Eso es así Tenemos resuelto Entonces aquí Va la reina Y aquí va el rey Se acabó esto Ya Eso es el asertivo Vale Ya llego Eida No No abre aquí No abre aquí Mierda Necesito electricidad No lo mismo Yes Oh la bestia Y eso Un asalto No hay forma entonces Ahora mismo ¿Está vivo? Acaparé aquí No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Esto es lo que lo va a matar, creo Que se quede ahí, que se quede ahí, que viene... Viene... Viene lo tuyo ahora No, puede que... Lo mío también Si me quedo... Yo creía que él iba adelante, pero es que estúpido, en verdad No debí meterme Debí quedarme ahí, es verdad Vamos ¿Le puedo tirar la granada aturdidora también? Ok, sí Se la voy a lanzar ¡Opa! Uy, 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 uy Ok, tenemos aquí Para este magno Pero es que eso no lo aturdido ¡Oh, la bestia! Esto no me sana, no Nunca No 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 Es que no quiero gastar No quiero gastar las balas De... De estas, ¿no? De estas, ¿no? ¡No llaman! La crema me mató Me mató ¡No! Ahora sí Nos fuimos los dos ahí ¡Jajaja! ¡Holy! Men, me encantan esos... Atención Apunta a recuperar ¿Quieres cambiar a modo suicido? ¡No! Tomás Es que no tengo balas Eso me va así ¿Qué pasa? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ok! No coge, mira Ahora Ya te tengo No Y entonces, te da ahí Ok Ya lo calcino yo En serio No, yo voy a dejar que me mate Mejor Es mejor así Sí, sí, es mejor así Es muy bien Porque hay que darle Hay que ir aturdiéndolo y luego darle Al botón Hay que darle primero al botón Y hay que ir aturdiéndolo Eso es lo que voy a hacer Voy a poner la granada Tal Y a ver qué es lo que Con esto Vaya Y ahora le doy Ahora sí Quédate ahí Ya viene Ya viene tu delivery Por ahí Te trajo Te trajo algo bueno No No Esto dura Una eternidad para llegar Oh no, 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 no Pero esa cosa se está transformando fea El pana, la cabeza del tipo ya está en otro lado Él es otro cuerpo La cabeza del pana la tiene aquí en el pecho Que se le está cayendo ya Es otra criatura No gaten mis balas de magnum Quedan 12 de aquí No se abre más Hola Snyder No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo, no puedo caminar así Vale Donerá Aguanta Puedo yo sola Solo relájate Solo relájate Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Apóyate No te pases, novato Vale Lo intentaba Ten cuidado ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest ¿Nest? El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus Ok ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Venga Hay cosas que hacer Sí, señora Dos cojos Un cojo y un herido Mira, dos cojos Ok Por aquí no me dejé balas Nada Todo en azul El tranvía nos llevará a Nest Esta pulsera es nuestro billete Bien ¿De dónde? La cogí En fin Ya casi llega Vamos Voy al baño Vengo Al tiro ¡Gracias! 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 Tú sabes En el baño Estamos aquí Estamos de vuelta chicos Escúchenme el tiempo Planteo submarino En el océano Vamos a ver Con eso deberíamos llegar Oye ya tienen la pulsera Ya con eso llegan Más abajo Ok yo no me dejé nada Reproductor de video Máquina de escribir Enchufes Componente y enchufes El reproductor de video Creo que me dejé Si Algo ahí Vamos a ver Ok Ok Y aquí Dice Enchufe Vamos a ver Que más Porque esto Esto ya lo hicimos Aquí Pero el rollo No se pone ahí ¿Verdad? Rollo de película Sin Sin vaina Ese rollo Cerro Yobae Arriba Loco Pero para llegar Allá de nuevo No se puede Imposible Porque ya hicimos Todo lo que Había que hacer Yo aquí no tengo Yerbita verde Está complicado Y todavía hay una llave Llave con una etiqueta Vamos a examinar A ver si será Caballo y caballo Pero eso que Enchufe Caballo y caballo Bueno pues no supe De que esa llave Tampoco Hay mucha cosita Aquí Que uno no No le llega Todavía Me encanta El juego Si Este si Este Resident Evil Me encanta Este si me gusta La verdad El 8 Me gustó Más que el 7 También Este me gusta Más que el 7 El 8 Me gusta Más que este Tranvía con destino A Nest No salga Hasta el destino Final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando Que el FBI Asalte el cuartel De Umbrella Y los detenga A todos Y yo Pero no lo olvides Este no es Tu trabajo Esto es un caso Federal Cuando tengamos El virus Continuaré sola Eh Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo Estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré De que nada de esto Vuelva a pasar En Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayuda Wow 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 Estaré bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Ay Tengo muchos planes Créeme La tercera más Próxima Wow Leon Y hada Claro Y ya salen a cuatro También Y ellos se reencuentran Es verdad Vale Leon Cuento contigo Lo sé No Por eso Leon se vuelve Un chat En la 4 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bienvenidos a NEST. Disfruten de su visita. NEST. Tío. Esto me metió un umbrela, loco. Vale. ¿Dónde estará el virus, G? Este complejo de investigación usa la más moderna tecnología de seguridad para garantizar el bienestar de los empleados y eficacia de su trabajo. Para poder entrar y salir de la instalación y poder esperar ciertos equipos, la pulsera. Hay tres niveles de acceso visitante, personal general y personal superior. Se garantiza con un chip electrónico dentro de la pulsera y el nivel de acceso de la pulsera se puede cambiar insertando otro chip electrónico. Un registro de descanso. No habrá sobreviviente aquí. Aquí porque se desató el virus, ¿no? El virus, G. Mapa del laboratorio. Cafetería. Acceso solo a personal autorizado. Acceso a invitados restringidos. Hay que meterle otro chip a la pulsera. En fin, vuelvo a verlo luego de un año. Yo hago stream todos los días acá en Twitch. Puedes seguirme. A ver. Tío, vi... Oh, hay zombies aquí. Ok, ¿y acá? Se está denegado. Acceso a invitados restringidos. Pero, ¿qué? ¿Qué? Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales gracias a nuestros avances en biología. Dispúte de nuestra selección de comidas saludables. No te pares. Dios, este era el comedor, ¿no? Granada. ¡Qué desastre aquí! ¡Pero una floja! ¡Pero una floja! ¡Pero una floja! ¡Pero una floja! El conducto... El ducto... Panqueques... Huevos... Esto lo voy a combinar... Aquí. Unos cartuchos. Mucho que no uso la copeta. No puede ser. Damn. ¿Tan grave fue? Pero porque me agarró de espaldas fue. Estoy en el Face. Aquí, aquí. Hago stream todos los días. Sígueme por aquí, bro. Activa campanita en YouTube también. Estoy subiendo videos. Estoy bien activo. Me alegra escuchar. Me alegra leer tu mensaje, la verdad. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo mató también Es vida que me falta, loco A ver Si, es que estoy tocadísimo En el baúl no hay nada, esto no me va a sanar No, esto me quita el veneno, de hecho Ni siquiera cartuchos Y no hay hierbas por aquí Si hubieran por otro tema Ok, vamos a andarlo con cuidado Esta se para Estoy a un toque Un saludo Willy En Twitch no tienes que pagar Para seguirme Simplemente si no tienes la app La descargas en tu celular O en la computadora, buscas Twitch Y ahí puedes ver el streaming También, lo puedes ver Desde Facebook, pero Desde YouTube, perdón Pero pronto Me quedaré solo en Twitch Pronto solamente subiré videos A YouTube y a Twitch Y en Twitch haré los streaming Ya les dejaré saber cuándo A ver Ok Ok Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales Gracias a nuestros avances en biología Disfruta de nuestra selección de comidas saludables ¡Gracias! Esto lo esquema, pero no lo para Una joyita de juego, una joyita Ya le estamos terminando Imagino que esto al final, casi Ok, le voy a meter un escopetazo al que sale ahora Exacto, necesito la pulsera azul Entonces solo puedo llegar acá Ah, aquí está la pulsera al chip azul Combinado Ahora sí, bueno Aquí falta algo, ¿no? Ok, regulador de lanzallamas Combinada Ok No hay nada ¿En serio seguían así de en pie? Bueno, por aquí dejamos algo, ¿verdad? Dejamos algo que había que ponerle a una cosa Entonces, ahora sí puedo pasar esta cosa Doctor Lee El jefe Cartwright Le necesito urgentemente en el área este Ok Alfa, fantasma El objetivo avance a la zona oeste Debe ir a buscar el virus G Y el agente A antiviral Aquí fantasma, entendido Encuentro en el punto W3 Aquí alfa Estoy en el destino, entendido Espera el objetivo Aquí alfa Veo el objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espera la señal Veo el virus G Entramos Doctor Binky Acompañanos y mantengas la calma Birkin Doctor Birkin Ese es, ¿no? Vale Ese es el doctor Birkin El que El que tiene el hombro jodido Tiene Le picó un moquito en el hombro Pero un tremendo moquito Hola Frank Recién vengo a ver tu video De esa hoy La verdad Qué bueno que estés sincero Y que ya te quites esa carga Y te mando muchos ánimos Y que siempre para adelante A pesar de las dificultades Porque tú eres una inspiración para mí Un saludo Dark Gollum Muchas gracias Me pone contento leer tu mensaje Gracias Recuerda seguirme en Twitch Recuerda Activar campanita Para que no te pierdas mi contenido Ok De momento Solo podemos ir A la zona azul Gracias 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 Ok Ahora sí Al fin Ahora sí Sano sano Papá Entonces aquí Pues nada No hay que guardar nada De momento La pólvora La voy a dejar por ahí Si acaso encuentro otra Puedo ligar Ok Actualizar la pulsera ID Ok El acceso al ordenador Requiere autorización De un superior O sea Actualizar la pulsera ¿No? Oh Míralo ahí Esta es la pulsera Que necesito Pero ahí Esa planta What the fuck Bro Oh pero aquí Que loco Holy Míralo ahí Escopeta Munición De escopeta Oh man Ok Estos son fácil De matar Pero Cuidado Que gasté Bastante munición De escopeta Necesito munición De pistola Ya Con esto Input Code No sé No sé Cuál es el código ¿No? Y aquí Hace falta algo ¿No? Tratamiento En proceso Ok Ok Bueno Gracias a todos Que vienen Del video Saludos César Ok Le dieron Algo ¿No? Ok Gracias. Síntesis de herbicida de la planta 43. Ponga un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento. Añade la cantidad requerida de no sé qué y enfrialo inmediatamente. La planta 43 muestra un crecimiento asombroso. Si ocurriera una desgracia sería difícil controlarla. En caso de un incidente imprevisto hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño. A esta gente se le fue todo de control, loco. Es aquí el asunto. A la gente se le, todo se le salió de control. Por experimentando con plantas, experimentando con animales. Ese virus sacó todo de control. El virus C. Entonces. Ok, por aquí tenemos al pana. Vamos a quemarlo. No. Claro, tiene que funcionar mejor esto. Es una planta. Oh, este es el código, ¿no? Entonces. Sí. Final último. Raya. Y Tetris. Final. Último. Raya y Tetris. Ok. Que no se me olvide eso. Yo entiendo lo que digo. Oh, oh. Final. Último. Raya y Tetris. Final. Último. Raya. Y Tetris. Claro, si me dejan pasar. Es aquí. Sí. Ok. Es aquí, es aquí. Final. Mira. Final. Raya. Tetris. Y último. Ok. Abierto. No, yo me lo me morí. ¿Qué hizo? El mapa. Pólvora. De la grande, pero no tengo el vaina. Y este componente electrónico. Lo tengo aquí todavía. Oye, no lo puedo descartar. Algo me faltó que no puedo descartar ese componente. Ok. Eso puede. Ok, ok. Ok, ok. Algo tiene el trofeo, hay que examinarlo. Oh, otro código. Trofeo con forma que dice de ADN. Maño, pero ese está difícil. Esto lo vamos a combinar de una vez. El trofeo yo me lo llevo, sí, porque ese está difícil ya de memorizar. Aunque. ¿En serio? ¿En serio también? Es que yo no me lo creo a veces. ¿Cómo vienen así de la nada? ¿Qué pasa? ¿Assistencia a puntar? Joder, pero esto es lejos. ¿Dónde fue que me dejaron aquí? Oh, my God. ¿En serio? ¿Me dejaron aquí? No. Si. Se. ¡Gracias! Ok Tratamiento en proceso Me dejaron lejísimo Oh my god, el Resident Evil 4 Remake Va a tener más gráfico el Remake Entonces no había más nada aquí Ok No Letra Ok, el mapa Aquí va algo también ¿O será este el mismo sitio? No Pero yo voy a tratar de volverme por aquí de una vez Para no tener que pelear con esos panas Déjame ver si se puede ¿Cómo era? Era por aquí Sí Vamos a ver si se puede Ok, sí Abrí la otra puerta por aquí Vamos a abrir esto Tetris I Grande Y mayúscula Tetris I, grande y mayúscula Tetris I Grande y mayúscula ¿Qué hice? No sé No sé, la verdad Pues me lo memorizo así Y digo esas cosas y ya Y le pongo nombre Y así me lo memorizo rápido Era aquí Abrió algo aquí Sí Entonces poner esto No, usar Modo manual activado Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho Ok Oh, casi Sí No, pero sería demasiado ¿No? Oh, no Lo voy a echar todo aquí Otra vez Entonces Sería Pero sería Exacto Exacto No, no sería Ok 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 ¡Gracias! No, le llega más Ok, entonces... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... La temperatura ahora... La temperatura... La temperatura del tratamiento... Por eso me imagino que... Aquí abajo ahora... Vamos para allá... La temperatura... La temperatura... La temperatura... La temperatura... Mueve que lo que... La temperatura... La temperatura... La temperatura... La temperatura... La temperatura... Cierrame esa vaina Cierrame esa vaina Todos se han transformado en vegetales Vuelven una y otra y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos hasta el cuerpo Esto era lo que yo necesitaba Dos cuchillos Joder Un poquito de aquí Casi todo es necesario La granada Esto no lo puedo descartar aún Granada joder No me voy de aquí sin esto Hay que volver allá Y enseñarle A esos Hay otro sitio también Que se puede poner Pero yo me imagino que Allá Porque hay dos sitios Donde se le puede poner eso Saludos, Franquito Gracias Aquí Si voy caminando así No me escuchan Tal vez Ya 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 Me quí Ya Tú Lleva también O sea, ese no va ahí Ya sé dónde va entonces No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Error también Y que lo que Ah, ya Eso Pero ven acá, esto se puede reutilizar Pues yo no quisiera utilizarlo mal Después voy a ver que buscar otro Casi, ya no Ella Ahagá, 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 ahagá Esta que yo tengo Dice Move Earth Es la OSS Esta es la OSS, ¿no? Pero ya está configurada Es que esta es la OSS Fíjate, no dice Ni Move, ni Urf, ni mierda Es OSS Oh La O, girar izquierdo Ah, ok, ok Move Esto es La Move Ya entendí Es que tiene Ok, ok Lo pongo ahora Es que tiene frecuencias la radio, ¿no? Se puede reutilizar, entonces Examinar Tienes frecuencias Entonces podemos usar la Move La Move Espérate, espérate Move, ok Usa la Move Esta, vamos a configurar la Move Para ponérsela, ahí está Move Ok, ok Ya entendí esto Hmm, R.P.D. Pa' casa Ok, esto es una nota Nota de Wayne Lee De Lil Wayne Dios mío Dios mío, sangre por todas partes ¿Qué coño está pasando? Están muertos Todos muertos Han sido los hombres de negro Ah, han sido los hombres de negro Ah, que no es referencia a los hombres de negro Pero no Los U.A.A.C. Las fuerzas especiales de la central Pero, ¿por qué? Su trabajo no era protegernos Cerebros blancos con un mar rojo Esto no es real Cielo santo, ¿por qué? No decían todos que era un genio Un genio como yo No puede morir en un lugar así Yo siempre obtengo resultados Me están jodiendo Y quizá yo les joda a ellos Ganaré un Nobel Soy un héroe Un genio Un dios No moriré Yo Ok, 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 ok Entonces el otro Se puede abrir ¿No? Pero esto restablece La electricidad también El otro se puede abrir Con el mismo dispositivo Ya entendí Entonces vamos a Donde están Las plantas otra vez Vamos a activar el otro Bueno, vamos a ver Especialmente én Jesús Eso es ¿呼 Justin? ni una Por aquí Ya yo limpié esta zona, ¿verdad? Me los cargué a todos Y ya me los cargué a todos aquí Entonces esta es la Murph A ver Murph Entonces dijimos que Murph Ok Esto establece la electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enfriar El coso Servidores Wow Pero qué reacción, papá Uy, aquí hay algo Aquí hay algo en los servidores Cuchillo Guardar la caja Nada más Qué hierba verde está Ven acá Pero yo tengo esto completo ya Si no me equivoco Laboratorio inferior Hay que ir ahí Es Déjame ver si se abrió la puerta ya Con la electricidad Es aquí Es aquí Es aquí Claro Se va a levantar Bienvenido, Dr. Lee Tiene cinco mensajes nuevos Ya no La bandera de entrada De Wayne Lee Remitente Rick Mendoza Asunto ¿Qué está grabando? ¿Te parece normal Lo del capullo De Cartwright Bajo los sumos Imbécil Ya sé Que es el jefe Por ahora En cualquier caso He visto mi hélice Por ahí Tiene un secreto En el fondo Avisa si la encuentras Eres un tío ocupado Así que no has podido Venir a la reunión Bueno No te preocupes Por la inspección Del invernadero Es un look En su lugar Te encargaré Una tarea muy simple Haz una estimación Del presupuesto Para dentro de dos años Para esta noche Así que Nos atacan Los demás están muertos Las zonas Este está cerrada No podemos operar El puente Con las pulseras Que tenemos ¿Dónde coño Se esconde el punto Cartwright Cartwright No sé qué Vacío Mendoza Es que aquí no veo No hay pistas En estas notas Aquí ya tienen que enfriar Sí o sí Ya la cápsula Ahí se congeló ya Congelación En proceso Ahí se congeló ya ¿Por qué da tantas vueltas Lo parado? Ya Ya Enfriamiento Completado Manga el tucho Ya no queda nada Aquí O sea Como que fue muy fácil No Ah No Gracias. Gracias. Debieron ponerlo más cerca también. Gracias. Gracias. ¿Qué rima? Ah, pero ya yo sé a dónde tengo que ir. No, todo esto está despejado. No. 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 No tengo acceso a esa área ahora. Se me olvidó guardar Vamos a ver que aquí tiene que haber algo Otra cinta Hay que restablecer la electricidad para poder poner la cinta Tres cuchillos, loco Vamos a ver la 1 Osss Tres cuchillos Tres cuchillos Oh, míralo ahí, el pana El Dr. Birkin Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Dr. Birkin Se lo diré una vez más ¡Salto el fuego! Me van a sacar un arma ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Entramos Pero hubo un problema Se resistió y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Lo bañan a tiro Pero fue que Le cayó G también Cuando lo bañan a tiro Le cayó G Y ahí fue que le dio en el hombro el G Rere electrónico Asunto Suspender la investigación del G La Corporación Umbrella Ha decidido Detener toda la investigación Llevada a cabo En el laboratorio subterráneo De Ness Sobre G Se ha cortado La financiación del proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado de su puesto Gracias por su correo, Dr. Birkin Los jefes han expresado su interés Por el arma biológica evolutiva Que ha mencionado No se preocupe por los costes Nuestra compañía es la mejor financiando De los Estados Unidos Richard Kessler Me he enterado de la noticia G casi está listo Me parece raro Que nunca informaras Del laboratorio de investigación De la sede de Umbrella Pero supongo que Puedo hacer la vista gorda Eso sí Envía los datos Vale No te preocupes Has hecho un buen trabajo Con G Pero podemos ocuparnos Del resto Está bajo sospecha Por haber violado su contrato Con la Corporación Umbrella Tenemos información Que apunta Que ha Reclamado los derechos Del proyecto G Y se ha puesto en contacto No autorizado Con el ejército De los Estados Unidos Se ha subyendo Oh Una chivateana Ahí Ok Ok Ya Mmm Ombrella Papá Los experimentos Observaciones en el crecimiento del embrión Sujeto 449 Tras la implantación del embrión G En el sujeto Hemos hecho una incisión de 50 cm Desde el pecho al abdomen Para la observación Con ayuda del equipo médico El nivel de conciencia del sujeto Se mantuvo entre 15 lúcido No obstante El nivel de conciencia del sujeto Se deterioró Y se estimó Que no era Necesaria Más observación Nos hemos deshecho del sujeto Se administró el virus G al sujeto 501 501 mutó a la forma G Y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba Tras 2 horas y 36 minutos Se observó Que había implantado un embrión a todos los sujetos Menos a uno Nos deshicimos de todos los sujetos Un sujeto que vino abajo durante el experimento Y se quitó la vida Damn Bueno, pues si experimentaban con sujetos Loco, con gente Ha sido fácil No Vale De vuelta con Aida Ok Ha sido fácil Atención Detectada extracción No autorizada de virus de nivel 4 Iniciado cierre de instalaciones Ok Que siga cantando victoria Autodestrucción Atención Detectada extracción No autorizada de virus de nivel 4 Iniciado cierre de instalaciones La secuencia de autodestrucción No autorizada de virus de nivel 4 La secuencia de autodestrucción La secuencia de autodestrucción Comienza a trascomretarse el cierre Atención Defecada extracción No autorizada de virus de nivel 4 Y regresa. Oh, ok. Le echó como... Orina de becerro. Ahí fue. Ah, él se lo inyectó. Sí, pero él lo liberó. ¿Y ese Pokémon? ¿Qué haces? No podemos dejar que escape. Ok, 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 ok. Wow. O sin nada de este, ¿no? Ojo sacó algo del pecho. El ojo. El ojo principal. ¡Apulto! 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 Lo mató, claro Oh, pero me hubieran avisado antes Que se venía Voz final Yo prepararme mejor, ¿no? Vamos a ver No me puedo sanar con nada aquí A ver Ok La secuencia de autodestrucción 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 ¿Qué más? Igual no No se puede combinar con una roja, la verdad Bueno, pero no habría una hierba por ahí también Hierba azul Estas sí se pueden combinar, ¿no? Entonces me llevo otra roja por si acaso Encuentro alguna verde por ahí Y... Y ya, pues me llevo el cuchillo de combate también Y ya, no hay más nada Iniciado cierre de instalaciones La secuencia de autodestrucción Comenzará tras completarse el bien Y ya, pues me llevo la secuencia de autodestrucción Atención Detectada extracción No autorizada de virus de nivel 4 Iniciado cierre de instalación Y ya, pues me llevo la secuencia de dos No autorizando a dos Un caso de autodestrucción Y ya, pues me llevo el cuchillo de autodestrucción ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se ve por lo que hizo ahí, ¿no? No se ve por lo que hizo ahí. No se ve por lo que hizo ahí. No se ve por lo que hizo ahí. A ver qué vamos a hacer si no hay nada con que sanarse alrededor. No se ve por lo que hizo ahí. No se ve por lo que hizo ahí. No se ve. No se ve por lo que hizo ahí. Ahora que hay que pegarle ahí. No se ve por lo que hizo 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 ahí. Ya sé dónde está el sprite. Me equivoqué. Dije, bueno, esas son las balas que cogimos al principio. Pero no, vamos a ver. Defezada extracción no autorizada de virus de nivel 4. Iniciado 10 de instalaciones. Defezada extracción. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! Uff No Ok, esto hay que pasar a ser como un pro Porque hay que hacer lo siguiente Ok 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 Ahí yo tengo que aprovechar y recoge Ok Es verdad Ok 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 Como quiera compay Ok 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 Vamos a ver aquí Vamos a ver Vamos a ver Tiffy Está Há 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 ¿Qué Há Há ¡Qué perturbador! ¡Qué perturbador, joder! Objetivo neutralizado. Fin de la cuarentena. Iniciado cierre de instalaciones. No te para ya. Dios, pinta mal. Duele más. Créeme. Lo que dijiste, no sé si puedo creer. Solo dime que destruirás la muestra. No, es una prueba. Un graficazo. Es una mercenaria. Sí, joder. No venderlos. El virus era el mejor postur. Eso es mentira. Ocolasias, sí. Pero si el virus cree... Llega a quien no debe. Gigi. Al mundo entero. Leon, quédate con el virus. Entiérralo. No me jodan más ya. La secuencia de autodestrucción... ...con el pará tras completarse el viernes. Atención. Secuencia de autodestru... Autodestrucción iniciada. Pero que hace rato que se está autodestruyendo... Autodestruyendo esto y... Que... Que loque. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén interior. Atención. Secuencia de autodestru... Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. Podemos irnos. Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso... Hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. Oh, lío. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto... Que quería confiar en ti. Y no puedo. Leon. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final... Solo era un peón para ti. Solo hago mi trabajo. Y yo el mío. ¡Así que baja el arma! Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. Pues dispara. No creo que puedas. Pues dispara. Porque él le salvó la vida a ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Sazaroso! ¡Aaah! ¡Nada! Al carajo la albigo. Nada conseguirá la muestra. ¡Saaah! ¡Ah! Espera. Creo que puedo. ¡Mierda! Déjame. Calla, te tengo. No vale la pena. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. ¡No! 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 Usa el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Usa el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Usa el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Usa el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Nueve minutos para la detonación. ¿Quién es? Claire. ¡Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte, deprisa. Sí, hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¿Leon? León, no te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de aquí. ¡Ay, mierda! Se fue la luz, pero qué bueno que no se ha apagado. Se fue el internet. Cuchillo. ¿Para qué? ¿Guardar? ¿Para qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto no es el final ya? 8 minutos. Esas mierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué falta esta güea! Se me había olvidado ese pan allá. Mr. X. ¡Oh! El Mr. X, ¿no? Oh, no, es que se está derrumbando todo Con la autodestrucción Oh, lo mezcla, loco Se cansa este Vale, vamos Necesito más fuego todavía No sé si duelen ¿Qué es el Skal? ¿Qué es el Skal? ¿Qué es el Skal? Y todo la limpia Y esa piedra, ¿de dónde caen? Oh, excelente Oh, excelente Esquivada increíble Y ahora ¿Dónde saco balas? Era cuchillo, ¿no? Oh, pura esquivada Pequeño Ah ¿Qué es el Skal? Ah 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 Oh, Ada está viva, Ada está viva. Pero Leon no lo sabe. Por eso se sorprende en la 4, ¿verdad? Cuando la ven. Ah, es que no quiero gastar esto. No quiero, no quiero. Creo que más adelante, más adelante tendré que usarlo. Déjame ver. Joder, no quiero usarlo. A ver, son 4 minutos. No quiero usarlo. Mira lo que le hizo eso a Mister X, o sea. Mierda. Tengo que salir. No, no, no. No, no, no. Fin Adiós Que locura No me creo que la eche de menos Lo logramos Y esa chamaquita ¿Dónde salió? Capcom LTD Claro, falta La parte de la mujer Esta, ¿no? Pero Bueno, gran final Me gustó el juego No me impresionó Tanto como el Resident Evil 8 Pero este fue un remake Así que Es un juego viejísimo Que le hicieron un remake en HD Increíble, me gustó Me gustó Estuvo bueno La versión de Rebeca, sí Pero eso lo dejaremos para después Es algo similar Bueno chicos, gran final Son las 1 AM Gran final de Resident Evil 2 A dormir Gracias a todos chicos Por acompañarme hasta esta parte Del directo Trece personas en directo Seis horas con treinta y dos minutos De stream Wow Que bien Y ahora pues A dormir Ya Se acabó Vamos a saltar esto Ojo, ojo, ojo Espera el verdadero final Chicos Había algo en el tren Damn Seis horas y veinticuatro minutos De tiempo total Una B Claro Porque me faltaron Algunas cositas también Y pues Está el modo campaña De la mujer ¿No? De Claire También Está la de Claire Redfield Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para después Porque ya Es bastante Tarde La una y pico De la mañana Increíble chicos Nos vemos mañana Ustedes saben Con otro stream más Cuídense Ok Dune duro también Dune un juegazo Pero ya veremos Eh Recomiendenme juegos Por Discord Chicos Y por Instagram También Escríbanme Que estoy leyendo Todos los mensajes Por ahí Por Instagram Y por Discord Pueden recomendarme Juegos Que quieran Que yo Pase en streaming Vamos a hacer Esta dinámica Hacer cosas nuevas Hacer cosas nuevas Dale ya su Love Cuídense Chao Duerman bien Nos vemos mañana En mi Discord Que lo mande ahorita Y síganme en Instagram Ok Para que estén al tanto De lo que poste Todo lo que poste Para Para el próximo streaming Tengo Ready Y para el próximo video También Ok Nos vemos Chicos